Querido 2020, me hiciste fuerte. Me demostraste lo creativo que puedo ser y los obstáculos que la pasión por lo que uno hace puede superar. Obvio que me caí algunas veces y no sabía cuándo podía regresar a ser yo. Al final me demostraste que me debo reinventar y ser mejor cada día. La salud era lo importante y junto a ello vendría lo mejor. Me puse fuerte y los míos me acompañaron a consolidar un sueño. La luchamos y el deporte volvió. Las risas, goles y anécdotas regresaron. Nos hicieron felices. Festejamos con lo mejor de Carapaz. Nos dimos cuenta de lo que un ecuatoriano es capaz de hacer a nivel mundial. Y ni se diga de nuestra selección que nos permitió soñar y creer en nuevos procesos que tienen que hacerse para todos los días ser mejores. Por nuevas aventuras, más aprendizajes con caídas y levantadas. Por nuevos goles, risas y relatos que nos permitan soñar. Aquí vamos a estar para contarlo todo y les agradezco una vez más por estar aquí. A todos, queridos aficionados y aficionadas del deporte. Gracias por ser parte de un sueño llamado Maya Sports. Que cada día es una realidad para vivir de lo que nos gusta. El deporte. Próspero y bendecido 2021. Viene nuestra revancha. Salud. 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 Gracias.